Rosario, dinamitera, sobre su mano bonita, de la bala dinamita, sus atributos de fiera. Rosario, dinamitera, puedes ser varonieres, la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores, y era tu mano derecha, capaz de fundir leones. Nadie al mirar la creciera, que había en su corazón, y una desesperación, de cristales de metalla, ansiosa de una batalla, sedienta, de una explosión. Rosario, dinamitera, sobre su mano bonita, y de la bala dinamita, sus atributos de fiera. Dinamitera, Rosario, dinamitera. Dinamitera. Rosario, dinamitera, puedes ser varonieres, la nata de las mujeres, la espuma de una trinchera, digna como una bandera, de triunfos y resplandores, y era tu mano derecha, capaz de fundir leones. Nadie al mirarla creyera, que había en su corazón, y una desesperación, de cristales de metalla, ansiosa de una batalla, sedienta, de una explosión. Rosario, dinamitera. Rosario, dinamitera. Dinamitera, 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 como una bandera, de la espuma de una trinchera. Rosario, dinamitera, dinamitera. Y era tu mano una rosa, de dinamita furiosa, Rosario. Rosario, dinamitera. Capaz de fundir leones, la flor de las municiones, sedienta de una presión. Rosario, dinamitera. Y el, 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 el anhelo de una becha, Rosario, buena cosecha. ¡Sí! 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 ¡dessus Boatman! ¡cy ja! ¡Sí! 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 Rosario, dinamitera. Te voy cantando, Rosario, con mi compadre Santiago y este pedazo de son Rosario, tú mi navidad Con mi negra estoy cantando, ya te decimos adiós, oye, Rosario Rosario Rosario